El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Policía del Valle del Cauca lanza Plan Avispa para desmantelar red delictiva con injerencia en la ciudad señora liderada desde cárceles de máxima seguridad. Capturado sospechoso de robo de bicicleta y posesión ilegal de arma de juego en Trujillo. Alias El Gordo, presunto líder político del Clan del Golfo, detenido en operativo conjunto en Bahía Solano. Revelan resultados de encuesta de percepción ciudadana Tuluá Cómo Vamos 2023-2024. En minutos, todos los detalles. Jornada de vacunación contra el cáncer de cuello uterino en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. En deportes, jugadoras del equipo de Terranoa FC Tuluá exponen estrategias para la Copa Telepacífico y sus aspiraciones en el torneo.